¿Qué es la decisión generosa e importante de dar a conocer documentos originales de las Fuerzas de Liberación Nacional? Es doblemente importante la presentación porque ocurre precisamente en Monterrey donde este movimiento surgió. El libro que hoy nos tiene aquí reunidos forma parte de la serie Cuadernos de Trabajo y es el primer número de su colección significativamente titulada Dignificar la Historia. Como fecha de publicación se indica de manera muy visible el 6 de agosto del 2015. Un justo homenaje pues fue en un 6 de agosto pero de 1969 cuando nacieron en Monterrey las Fuerzas de Liberación Nacional, un grupo guerrillero de gran importancia política y de gran trascendencia cuya historia apenas comienza a salir de las tinieblas a la que la clandestinidad primero, luego la represión y la criminalización y ahora el olvido las han condenado. Tenemos entonces una galería fotográfica pero también imágenes, por ejemplo, de la casa de la calle del 15 de mayo donde se fundaron las Fuerzas de Liberación Nacional. Tenemos también las fichas policiacas de algunos de ellos, de Alfonso, de Murcia, de Ricardo, que son prueba fehaciente de que fueron detenidos en 1974, una prueba contundente y expresa bien el reclamo de que podemos seguir considerándolos como desaparecidos. Entonces no se trata de un libro de homenaje, nada más lejos de los principios de las Fuerzas de Liberación Nacional para las cuales la discreción era uno de los valores más altos. No obstante, el libro sí pretende dignificar la memoria del grupo y de sus militantes y a través de la publicación íntegra de los primeros comunicados de la Dirección de las Fuerzas de Liberación Nacional ofrecer a todos los interesados las fuentes primarias básicas para que su historia pueda ser reconstruida desde otro lado. Se dice fácil, pero es claro que la decisión de abrir estos documentos costó tiempo y costó trabajo. Fue una decisión que tuvieron que hacer con seriedad. Yo creo que la herencia que nos deja las Fuerzas de Liberación Nacional, más allá de los aspectos específicos, pues la cuestión general es la ética revolucionaria, aunque esa no tiene fecha de caducidad. Y bueno, vuelvo al mismo punto de toma de conciencia de los fundadores, se da en este choque entre el grupo Monterrey y las ideas comunistas, las ideas de izquierda, es decir, todo lo que se veía como disidente, todo lo que se veía de izquierda era altamente reprimido en México, pero especialmente en Monterrey. Posteriormente, pues tenemos el asunto de la lucha por la autonomía de la universidad y este proceso también fue bien importante para la decisión de estudiantes de la universidad más jóvenes iniciarse en el proceso de la lucha guerrilla, no solo en las Fuerzas de Liberación Nacional, sino en otras organizaciones, para terminar nada más con este comentario de que es justamente la Fuerza de Liberación Nacional fundada por estudiantes de la Universidad de Nuevo León y la Liga 23 de Septiembre también fundada, o la idea principal es de estudiantes de la Universidad de Nuevo León. Entonces, Monterrey dio gente de lucha y da más gente de lucha en los próximos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!